Y el ajedrez político se mueve cada día más. En las últimas horas se conoció de una posible alianza entre dos titanes que se están hundiendo. El Partido Liberal y el Partido Cambio Radical. Todo indicaría que Germán Vargas Lleras o encabezaría la lista Senado de Cambio Radical o seguramente sería candidato presidencial. Y esto rompería la derecha en por lo menos tres partes. Esta alianza, la famosa coalición de la experiencia de Equipo por Colombia, donde están los cuestionados Char, Dilián Francisca Toro, el cuestionado Federico Gutiérrez, e incluso una posibilidad de que el centro democrático quede por fuera, de tal forma que la derecha podría irse entre dos y tres candidaturas a la presidencia en primera vuelta. Y obviamente todo esto es reflejo de la crisis que está teniendo la clase política tradicional. En las últimas horas al Partido Liberal se le han ido varios centenares de miles de votos de senadores que no van a participar más o candidatos que tienen buena acogida y que no van a participar más. En el Partido de la U pasa exactamente lo mismo y en el Partido Cambio Radical está pasando exactamente lo mismo. Están buscando alternativas para no hundirse. Ya en el Centro Democrático, como ustedes lo vieron, el expresidente Álvaro Uribe se impuso y obviamente es un partido que máximo tendrá 10 senadores. De los 19 que tiene, quedaría en 10. Ese es el panorama. En los lados de los bloques alternativos, el Pacto Histórico mantuvo su lista cerrada. Muchos pensamos que al final la iba a abrir, pero la mantuvo cerrada. Y el otro bloque de Centro se divide en dos. Una gran lista de Centro Esperanza y luego una lista que seguramente tendrá problemas de umbrales, que es la lista del nuevo liberalismo. Y así nos fuimos para las sesiones a Congreso y seguramente en 20 días sabremos el mapa de la primera vuelta presidencial y de las consultas.